Muy buenos días, tercer año de secundaria y bienvenidos a Geografía. Soy el profesor Josué Gallegos y hoy vamos a tocar el tema número 2. Hoy vamos a continuar con el sílabo del primer bimestre, sí. Hoy vamos a tocar el tema del origen de los continentes. Me imagino que muchos de ustedes ya tendrán en mente cuántos continentes existen en el planeta. Bien, para los que no lo saben, actualmente tenemos 6 continentes. Con ellos contamos y hoy vamos a entender más o menos cómo se formaron, desde su etapa más primitiva, más antigua, hasta la actualidad. Acompáñame a ver este interesante capítulo y ya sabes, muchísima atención y una hoja de anotaciones a la mano. Empecemos. Como dije, vamos a hablar del origen de los continentes. Y siempre es importante colocar una palabra que sintetice todo esto. ¿Qué te parece si colocamos ello? La palabra en cuestión será epirogénesis. No olvides ello, mira, epiro. Para que todos recuerden esto, el prefijo epiro hace referencia a continente. ¿Está bien? Continente. Y mira, el resto, epirogénesis, bueno, seguramente más de uno tiene en mente qué significa el término génesis, ¿verdad? Profe, yo lo sé. Génesis quiere decir inicio o principio. Por supuesto, es por eso que el génesis es el primer libro de la Biblia, ¿verdad? Por tanto, epirogénesis será como el origen, el inicio o el principio de los continentes. Muy bien. Ahora, avancemos. Mira, vemos aquí la forma actual de los continentes se explica mediante dos teorías. Es decir, para conocer a los continentes como los sabemos el día de hoy, es decir, distribuidos por diferentes partes del planeta, tenemos que explicar dos teorías importantes. La primera, la teoría de la deriva continental. Seguramente más de uno habrá escuchado esto. La palabra deriva en la lingüística hace referencia que proviene de, pero en el ámbito geográfico más o menos se refiere a algo que no tiene rumbo. Deriva continental se entenderá como que los continentes se desplazan o viajan sin un rumbo definido. Van a ir de un lado a otro y nadie va a saber qué dirección tomarán. Por tanto, esta primera teoría explicará el desplazamiento de los continentes en la superficie terrestre. Esta teoría será explicada por un alemán. Alemán que pasará a la historia. Ese alemán se llama Alfred. Solo coloco la A. Alfred Wegener o algunos le llaman Alfred Wegener. Bueno, no importa la pronunciación, creo que la escritura es lo que debe primar. Profe, ¿y quién es él? Bueno, te cuento que él es un meteorólogo alemán. Meteorólogo, ¿sí? Hay una carrera o una especialización de la climatología llamada meteorología. Y él fue un meteorólogo. Meteoro, ojo, cuidado con esa palabra. Meteorólogo. Meteorólogo. Muy bien, hay que continuar. Meteorólogo alemán. Ahí está, ya está. Y le colocamos ahí el alemán que no podemos dejar de mencionar, ¿ya? Alemán. Suficiente con eso. Meteorólogo. Ahí está. Profe, una pregunta. ¿Y qué estudia la meteorología? Bueno, les cuento. La meteorología es aquella ciencia que se encarga de estudiar aquellos sucesos que tienen lugar en la atmósfera, ¿no? Esos son los meteoros, las nubes, las lluvias, todo eso. ¿Está bien? Bueno, pues este alemán va a tener la suerte de encontrarse con algunas coincidencias en el planeta que lo harán suponer que los continentes inicialmente estuvieron unidos. Atención a este planteamiento. Dice, sostiene la existencia de un continente primitivo. Este continente fue muy antiguo y además él sostiene que este continente se fragmentó, es decir, se dividió. Aquí vemos una imagen, como tú podrás ver en nuestro primer recuadro, donde vemos lo que él suponía. Una enorme masa continental que yo, para tu mejor entendimiento, he graficado con algunas zonas que más o menos me imagino que estarás entendiendo. Bien. Profesor, ¿y cómo denominó a esta única masa continental que posteriormente se dividirá? Bueno, él le llamará así. Mira, él le llamará Pangea. Pangea, por supuesto, seguramente más de uno recordará esa palabra. Pangea, profesor. Sí, 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 ya me acordé. Bueno, se entiende que la Pangea es un término que puede traducirse a todas las tierras. Pan significa todas y Gea las tierras, ¿no? Se entiende que todas las tierras o los continentes estarán unidos. Además, debemos observar que aquí está rodeado de un océano primitivo. Ese océano primitivo recibirá el nombre de Pantalaza. Pantalaza. Ahí está. La Pantalaza será el océano primitivo, el océano que rodea toda la Pangea. Muy bien. Esto más o menos se da hace unos 225 millones de años. Profe, ¿en qué era geológica? Aproximadamente en el Mesozoico, ¿no? Y se dice que a finales de esa era, a finales del Mesozoico, es decir, en la época llamada el Cretácico, ¿no? En ese periodo Cretácico, o sea, más o menos hace unos 135 millones de años, esta Pangea se subdivide, es decir, se fragmenta en dos grandes masas continentales. La que está en la parte superior recibirá el nombre de Laurasia. Laurasia, no olvides ello. La que está al norte, ¿no? Se entiende que las zonas territoriales que se encuentran actualmente al norte pertenecieron hace mucho tiempo a Laurasia. Por ejemplo, América del Norte, por ejemplo, Europa, por ejemplo, Asia, Groenlandia. Esos territorios le pertenecieron a lo que antiguamente fue Laurasia. Profe, ¿y en el sur cómo se llamó? Bueno, en el sur recibió otro nombre, otra denominación. Se le llamó, mira, Gontguana. Ese es el territorio que más o menos hace referencia a los territorios que actualmente están comprendidos por Sudamérica, África, una zona de la India, Australia y Oceanía, y por supuesto la Antártida, que se encuentra en el sector más austral. Profesor, además aquí vemos, mire, la existencia de una zona conocida como mar, ¿no? Una porción del océano, sí. A esa zona se le conoce actualmente como el mar de Tetis. Sí, ese es el mar de Tetis. Se puede entender que este mar de Tetis fue el primer mar de todos. Señalemos su ubicación. Aquí está, mira. Ese es el mar de Tetis. Entonces, actualmente, ese mar de Tetis es lo que corresponde al mar Mediterráneo. Formó el Mediterráneo. Muy bien. Dicho ello, y como no me alcanza, solamente coloco hasta allí, pasemos a épocas más actuales. Mira, estas dos masas continentales se vuelven a subdividir. Hace aproximadamente 65 millones de años. Esto prácticamente ya en la era cenozoica, ¿no? La era en la que prácticamente estamos nosotros. Profesor, ¿y qué pasó aquí? Bueno, aquí vemos que los continentes o supercontinentes se vuelven a subdividir en masas mucho más conocidas. Mira, por aquí tenemos América del Norte. Ya notamos aquí una porción conocida. Por aquí vemos a Eurasia, mira, Eurasia, que más o menos se entiende como Europa y Asia, que están unidos físicamente. Y por acá, obviamente, el territorio de Groenlandia. Groenlandia, ¿no? Un territorio actualmente perteneciente a Dinamarca. Por el sur vemos que Gondwana también se subdivide. En América del Sur, por supuesto. Por supuesto, también vemos África por acá, mira, la enorme zona africana, la India, Oceanía y, por supuesto, la Antártida. Claro, Antártida. Muy bien, profesor. Entonces vemos que ya se están separando, pero yo te pregunto. No hay existencia de océanos como, por ejemplo, el Atlántico, ¿no? El Atlántico que se encuentra en este sector aún es inexistente. Así como, por ejemplo, la Antártida está muy pegado a África y América del Sur, mira, ¿no? Todavía están bastante juntos, pero ya se notan algunas formas continentales. Lo único que falta es que se separen. Profesor, ¿y hay una imagen de ella? Bueno, sí. ¿Qué te parece si te muestro esto? Actualmente, y después de este momento, podemos ver que los continentes han tomado ubicaciones mucho más distantes. Por aquí tenemos América, por aquí tenemos África, por aquí tenemos Europa, Asia y, obviamente, Oceanía. Esto sería Groenlandia y un pequeño sector que más o menos estaría en este punto, solo que no se está señalando, estaría la Antártida. Pero más o menos vemos el desplazamiento, mira, y cómo inicialmente estuvo, cómo se fue formando y, posteriormente, llegar hasta este punto. ¿Está claro? Qué bonito. Bien explicado y bien dibujado también. Bueno, continuemos, continuemos. Profesor, entonces todo está calzando a la perfección. Sí, solamente falta explicar una parte. Mira, supuestamente, Alfred Wegener, o Wegener, él mostró algunas evidencias o algunas pruebas de lo que él sostenía. Es decir, las evidencias serán una serie de pruebas que él va a mostrar que fundamenten su postulado, su teoría. Bueno, empecemos diciendo que las pruebas se dividen en geológicas y paleontológicas. Geológicas hace referencia a lo físico, a lo continental, y paleontológicas a los restos fósiles que encontrará. Muy bien. En las evidencias geológicas, evidentemente, se pueden ver las formas continentales, las formas de los continentes, continentales. Profe, ¿puede dar un ejemplo? Sí, por supuesto. Mira por acá. Parece que la costa occidental de Sudamérica y la costa... Perdón, la costa oriental de Sudamérica y la costa occidental africana parecen encajar como si fuera un rompecabezas, ¿verdad? Si te das cuenta, todas las zonas parecen encajar como si fuera un gigantesco rompecabezas. Por tanto, sí podemos decir que las formas de los continentes dan una prueba de que inicialmente estuvieron juntos. Además, podemos decir que si notamos la existencia actual de cordilleras, algunas parecen tener una continuación. En el caso, por ejemplo, de Norteamérica, hay una cordillera en esta parte llamada Los Apalaches. Y si juntamos Europa por este sector, parece ser que la cordillera escandinava, que se encuentra en la península que lleva el mismo nombre, tiene, ojo, esa secuencia, además de tener la misma antigüedad y características muy similares. Por tanto, da la impresión de que antes estuvieron juntos, ¿verdad? Bueno, entonces podemos decir que también ello, es decir, las cordilleras en sucesión o las montañas, montañas en sucesión, son también otra prueba de que muy posiblemente todos los masas continentales estuvieron juntos. Las evidencias paleontológicas hacen referencia a otra cuestión. Hacen referencia a especies de flora, ojo, de flora y fauna similares. ¿A qué se refiere ello? A que vamos a encontrar en todas las partes del mundo especies muy similares, tanto de plantas como animales. Podemos decir, por ejemplo, que algunas especies que coexistían en un solo espacio, al dividirse ese espacio, cada una de ellas tomará algunas características de evolución distintas. Claro, y cuando los continentes se vuelven a separar hasta llegar a lo que actualmente conocemos, cada especie, ya sea de flora y fauna, se adaptará a nuevas situaciones, a nuevos medios climatológicos. Por tanto, se desarrollará de una manera distinta. El ejemplo más sencillo tal vez sean esos animales grandes de cuatro patas, ¿verdad? Podemos decir que en Sudamérica destacan los saukenidos, en Asia y Europa destacan los caballos, y en el África destacan los camellos o dromedarios. Por tanto, podemos decir que estas especies, de alguna forma, tienen un antecesor común, que nos indica que hace mucho tiempo existían en una misma zona, y que poco a poco, al separarse, tomarán características distintas. Lo mismo con especies de plantas, también sucederá, algo muy similar. Muy bien, esas son las evidencias que hay de tener. Y de repente, en algún momento, a nuestro amigo Wegener, o Wegener, le preguntarán, oye, oye, está bien, todo parece calzar, porque en realidad sí tienes razón. Se parecen, hay ciertas características que se repiten. Sí, perfecto. Pero le preguntaron algo que lo puso en duda. Le preguntaron, ¿por qué los continentes se mueven? Bueno, está bien, los continentes ya se movieron, pero ¿por qué se movieron? Y es allí donde Wegener comete un grave error. Aquí coloqué ello. ¿El error cuál fue? En que el movimiento, él lo atribuía a una cuestión lunar. Es decir, para él, la luna era la principal responsable de ello. Nosotros hoy sabemos que esto es un gran error. Es cierto. Esto no se puede dar. La luna sí ejerce un campo de gravedad o un campo de atracción hacia la Tierra, pero no lo suficiente como para mover continentes. Esto es imposible. Pasarán muchos años para que salga una nueva teoría, la llamada tectónica de placas. Y ésta sí logrará explicar y resolver el error que Wegener había cometido. Acompáñame con la segunda parte rápidamente. Mira, esta teoría de la tectónica de placas es planteada por Harry Hest. Solo coloco H y Hest. Ahí está. Harry Hest. No olvides ello. ¿Quién fue Harry Hest? Bueno, él fue un geólogo. No olvides ese nombre. Geólogo. Geólogo. Profe, ¿y qué es un geólogo? Bueno, se sabe que un geólogo es un estudioso de la geología, del interior de la Tierra, ¿no? Por tanto, él tendrá mucha más base científica que el mismo Wegener, que era meteorólogo. Un meteorólogo puede conocer un poco del interior de la Tierra, de la zona física, pero un geólogo sabrá mucho más. Y es por ello que los estudios de Hest serán mucho más certeros. Él, como dije, responderá al error que había cometido Wegener. Profe, ¿y de qué país era nuestro amigo Harry Hest? Bueno, él era estadounidense. Estadounidense. Ya está. No digo más. ¿Qué es lo que podemos mencionar en esta segunda teoría? Que el desplazamiento que ya mencionamos de los continentes se debe a grandes estructuras rocosas. Grandes estructuras rocosas. Espera un momento. Si un continente de por sí es una gran estructura, ¿a qué se refiere con esas grandes estructuras rocosas? Permíteme esta palabrita. Se debe a las placas. De ahí el título. De ahí el tema. Placas tectónicas. Estas placas se encontrarán por debajo de los continentes. Entiéndase esto de la siguiente forma. Si esto, mira, la palma de mi mano es Sudamérica, pues Sudamérica estará allí y debajo de ella estará una enorme placa tectónica soportando el peso de Sudamérica. ¿Está claro? Esta es la placa tectónica, como notarás, mucho más grande que el mismo continente. Muy bien, profesor. Y más o menos, ¿cómo se puede explicar ello? De la siguiente forma. Aquí está Sudamérica. ¿Lo puedes ver? Mira. ¿Lo ves? Todavía le coloqué un poco de mar para que tú tengas algo más de referencia. Pero adicional a ello, mira por aquí, podemos ver que debajo de él hay una línea roja que yo he tratado de colocar casi, casi bordeando a Sudamérica. Esa placa lleva el mismo nombre. Es la placa P Sudamericana. Sudamericana. Ahí está. La placa Sudamericana, que no me alcance, que estoy saliéndome de esas líneas, podemos decir que tiene una especie de convergencia o junte, unión con otras placas. Por ejemplo, la placa de Cocos o la placa del Caribe, que se encuentra más o menos en este sector y me faltó un poquito de espacio. Debo añadir que las placas normalmente tienen una unión a veces un poco inquietante o a veces, digamos, un poco inestable. Por ejemplo, aquí hay otra placa. Mira, una placa pequeña. Se entiende que esta placa es conocidísima. Y seguramente ya sabrás a lo que estoy haciendo referencia. La placa de Nazca. La placa de Nazca y la placa sudamericana constantemente están en un choque, ¿verdad? Algunos geólogos, al igual que nuestro amigo Gess, consideran que la placa sudamericana se está superponiendo por encima de la placa de Nazca. Y este choque constante es lo que normalmente genera los sismos que sentimos casi todos los meses del año. Muy bien, entonces podemos decir que este junte es lo que normalmente origina sismos. Por tanto, coloquemos ello, ¿no? Las placas son los responsables de los sismos. Ahí está. Dicho ello, prácticamente estamos acabando. Profe, pero por ahí veo una placa más grande, la placa del Pacífico. Ah, se entiende también que las placas continentales, como la de Sudamérica, como la de Nazca, como la de Cocos, que están muy cercanas a los continentes, son de menor tamaño a las placas de los océanos. Los océanos también se encuentran sobre enormes estructuras rocosas. Obviamente, estas tienen un tamaño mucho más descomunal. Muy bien, ya para terminar, debemos mencionar los últimos puntos. Mira, se supone que si los continentes se encuentran sobre enormes estructuras rocosas llamadas placas, estas placas no están flotando, ¿verdad? Tienen que estar no en el aire suspendidas, como por arte de magia. No, estas se encuentran, sí, flotando o por encima de algo. Pero, ¿de qué? Ah, mira por aquí. Estas placas flotan sobre. ¿Sobre qué? Sobre la llamada astenósfera. Colócalo con mayúscula. Astenósfera. Seguramente, todavía no hemos recibido este tema, pero lo voy a explicar de manera muy puntual. Nosotros estamos parados sobre una superficie llamada corteza. Por debajo de esta corteza, a unos 90 kilómetros de profundidad, encontramos una segunda capa llamada manto. Y este manto, en la zona más superficial, recibe el nombre de astenósfera. La principal característica de esta zona llamada astenósfera es que se encuentra prácticamente en estado magnático. Es decir, la gran temperatura del interior de la Tierra ha hecho que las rocas pierdan su estado físico y se conviertan en uno medio líquido, ¿no? Que es el magma, la roca fundida. Y es por ello que ese magma puede soportar el peso de las placas, que a su vez soportan el peso de los continentes, como ya estoy explicando. Muy bien. Algunas personas se preguntarán, Profesor, ¿y si los continentes se están moviendo y antes estuvieron juntos, es posible que se separen tanto como lo están haciendo? Cuando miras se separen tanto al punto de volverse a encontrar más adelante, recordemos que la Tierra es una esfera, es un redondo, ¿verdad? Es una especie de círculo. Entonces, ¿es posible que se encuentren del otro lado? Es muy posible, sí. Pero eso no va a pasar el próximo año ni dentro de un siglo. No, no. Y tampoco dentro de un milenio. ¿Sabes por qué? Porque los estudios geológicos sostienen que los continentes se siguen moviendo hasta la actualidad. Pero ese movimiento es tan imperceptible que prácticamente no se percibe. Mira por acá. Podemos decir y concluir que los continentes se mueven. Sí, aquí hay una flechita, ¿ves? Se mueven, pero más o menos entre 3 y 5 centímetros por año. Quiere decir que si en un año se mueven 5 centímetros, en 10 años se moverán 50 centímetros. Que no es mucho. En 10 años. Y en un siglo, o sea, 100 años, los continentes se habrán movido más o menos unos 5 metros. Que es más o menos el largo de un salón de clase. O sea, no mucho, ¿verdad? Podemos concluir diciendo que va a pasar mucho tiempo para que los continentes se alejen tanto hasta volver a encontrarse muy posiblemente en una nueva pangela. Muy bien, ahora sí, me despido. Y prácticamente acabando esta clase debo dejarte la segunda tarea. La segunda tarea en esta ocasión es mucho más explícita. Es del mismo tema, el origen de los continentes, pero la parte donde dice hazlo tú. Profe, son 15 preguntas. ¿Hago las 15? No, solo las 10 primeras. Esa es tu responsabilidad. El resto lo vamos a hacer todos juntos en la sala de clase. Muy bien, ahora sí me despido. Nos vemos hasta la próxima semana para un nuevo tema. Cuídate mucho. Hasta la próxima semana. Chao. Chao.